Hola, bienvenidos a InfoArc. Hoy nos adentraremos en el próximo plan de Sergio Massa destinado a los jubilados y pensionados de ANSES en respuesta a la situación de emergencia económica desencadenada por la devaluación del peso argentino, la cual redujo significativamente el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. La segunda vuelta, mejor conocida como Balotage, se encuentra cada vez más cerca y los jubilados y pensionados ocupan una posición central en este escenario. En caso de que Massa resulte victorioso, se espera la continuidad de la legislación actual en cuanto a la movilidad jubilatoria e incluso se vislumbra la posibilidad de mejoras, como bonos de ayuda económica para ayudar a los jubilados y pensionados a enfrentar los desafíos económicos que se vienen. Sin embargo, si Javier Milay triunfa, se anticipa una reforma significativa en el sistema de jubilaciones y pensiones a nivel nacional. Esto podría incluir la privatización de PAMI y ANSES, así como aumentos en la edad jubilatoria, junto con reducciones en los porcentajes de jubilaciones promedio y recortes en el presupuesto de seguridad social. Este panorama de un sistema privado y dolarizado, bajo el gobierno de Milay, plantea incertidumbres respecto a la situación de los jubilados y pensionados. En beneficio de este grupo, Sergio Massa ha alcanzado acuerdos con laboratorios y supermercados para contener los precios. Resta determinar si se entregará un nuevo bono de emergencia de 60.000 pesos antes del balotaje de noviembre, con el objetivo de ayudar a los jubilados y pensionados a afrontar los gastos de alimentos. También se ha logrado consenso en los precios de medicamentos y alimentos, una medida que beneficiará a los jubilados y pensionados en medio de la actual crisis económica en Argentina. Además, se suman los reintegros del IVA por realizar compras con la tarjeta de débito. Sergio Massa está ultimando un conjunto de medidas pre-balotage para aliviar el impacto de la devaluación en los salarios. Hasta ahora se han implementado acciones urgentes para contener la escalada del dólar y la inflación. Massa busca establecer un plan de estabilización para las próximas semanas hasta las elecciones de noviembre que definirán al nuevo presidente de la Argentina. El ministro de Economía ha anunciado recientemente que el gobierno está trabajando nuevamente en un moderno paquete de medidas para aumentar los salarios, la jubilación y las asignaciones familiares. Massa ha informado que estas medidas se están discutiendo con la ministra de Trabajo y líderes sindicales, además de contar con el respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Se espera que este nuevo paquete de medidas sea anunciado antes del ballotage. Esperamos que en estas nuevas medidas se tengan en cuenta a los jubilados y pensionados, quienes además de ser especialmente vulnerables, enfrentan serias dificultades para llegar a fin de mes, ya que sus ingresos no alcanzan para cubrir alimentos, alquiler, bienes y servicios esenciales, medicamentos y más en medio de esta crisis económica. Una ayuda de emergencia se torna más necesaria que nunca para este grupo. Te invitamos a expresar tu respaldo con un me gusta y además tenemos habilitada la sección de comentarios para que compartas tus opiniones sobre esta situación tan especial. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.